Lo que pasa es que los fiscales han cobrado la misma lógica del PPK, ¿no? Que no todas las obras de Odre son coimeras, que Odre es que es un buen muchacho. O sea, desde el año 2018, que en este programa y en el combate por Willa que se hemos denunciado, que la Corte es un mamarracho, porque no puedes confiar en que solamente cuatro obras tenían cosas truchas. Ha pasado el tiempo y han llegado de cuatro a cinco, a seis, a siete, a ocho. El señor Graña y Montero, que también está metido en el enjuague como empresa y como accionista particular, Graña, Cuña y Graña Merocresada, ha dicho que hay información coimera y cutrera. Ellos mismos han dicho que hay codinomes con respecto al gasoducto, codinomes a particulares. ¿Por qué la ingenuidad, Judy, de no investigar todas las obras y a todos los directivos y recién hoy, la señora Giovanna Mori, hoy, que estamos en febrero de este año, a escasos días de que se cierre el término de investigación, recién decide incluirlos porque han ido al CIADI. Podría, ojo, no los ha incluido formalmente. Alucinante. Peor aún. ¿Qué tal la actitud? O sea, ¿por qué no acusas a los directivos de Odre? O sea, ladrones son los de Odre y los políticos del Perú. Son los dos ladrones. El que abrió la puerta y el que metió la pata de cabra y que ayudó a robarse las cosas. Pero el valor de la verdad hace que... Y sale Gorrite a ir a aplaudir al equipo especial a Bajato. Porque Gorrite es el rey, pues, de este tinglado, ¿no es cierto? A decir que bien que lo están haciendo. Perdón. Los que te han robado son todos. La verdad tiene que ser todo lo robado y todos los ladrones. Acá, la verdad es, algunas cosas que te roban, algunos ladrones, pero igualito te han robado y nadie te rezarse. Lo decimos, Judy, desde el año 2018. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!